Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos hoy representando a la Fundación Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, directores de la Fundación. Hoy, por cuestiones personales, no está con nosotros Carlos Santana y tenemos a Paulina Fátima haciendo la producción y las redes sociales del programa. Hoy empezamos con un pequeño comentario sobre Cuba y sobre el exilio. Sobre Cuba, que la dictadura está verdaderamente asustada. La primera vez que hubo una manifestación a largometraje, en julio 11, ellos reaccionaron con fuerza por todas partes. Ahora, hace poco tiempo, volvieron a haber manifestaciones, no a la misma altura. Entonces, ellos trataron otro camino. como la huelga era por hambre, buscando que la libertad matara el hambre, ellos quisieron comprar a los manifestantes con comida. Y lo lograron. Aniquilaron la manifestación en Santiago de Cuba, que era la más grande, y por ahí las otras fueron languideciendo. Eso está pasando en Cuba. Pero lo peor es lo que vino después. Después que ya no hay gente manifestando en la calle. Después que algunos tienen la barriga llena. Y después que han oído los cuentos una vez más de la dictadura. La dictadura está dando un ejemplo. Primero que nada, el pueblo cubano. El ejemplo de lo que le pasa al que protesta, aunque sea pacíficamente. Y están metiendo, como a una muchacha le metieron 15 años, a otros lo cogieron. Tienen una pila de gente presa que ni se sabe que están presos. Se ha sabido por los familiares y se ha sabido por las redes sociales. Pero ellos ni han hablado de eso. Ya los están juzgando y están metiéndole miedo al pueblo. Están tratando de intimidar al pueblo. Y qué pasa en el exilio. Aquí no pasa nada. Aquí hay unas elecciones donde los cubanos están muy envueltas. Que no tiene nada que ver con Cuba. Porque ningún gobierno ha hecho nada por Cuba. Todo lo que han hecho es para ganar el voto cubano. Y los cubanos se siguen prestando a lo mismo y a lo mismo. Aquí los cubanos hoy en día lo que quieren es coger un gran para hacer un museo. Para hacer una casa. Para hacer algo para engrandecer la memoria. Están pensando lo que va a pasar cuando ellos se mueran. No están pensando lo que está pasando con Cuba. Que los cubanos están muriendo. Por qué tenemos que hacer casas de organizaciones con un grande gobierno de 2 o 3 millones de pesos. Y no podemos recaudar dinero para mantener a los presos los familiares. Esto no es un exilio. Los que salimos como exilados seguimos como exilados. Pero la gran mayoría. Sobre todo algunos que salieron como exilados. Ya no son exilados. Esos son migrantes. Emigrantes que quieren engrandecer su marca. Lo que ellos han hecho. Quiero que todo el mundo se recuerde. No importa que se olviden de Cuba. Yo creo que eso está muy mal. Yo creo que los cubanos tenemos que volver a nuestras raíces. Tenemos que volver a ser exilados. Tenemos que volver a hacer manifestaciones. Tenemos que volver a dar dinero para la liberación de nuestra patria. Eso. Yo creo que ya es un sueño de una noche de verano. Muchas gracias.